¡Uno, dale! ¡Uno, dale! Me encanta que la vean cuando ella perrea Me encanta que la vean cuando se remenea ¡Ay, mamito, a mí no me engañas! Y yo conozco bien tu macha Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale, te apagaron la luz Mueve ese cuerpito como sabes tú Dale así, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que lleva adentro Dale, 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 dale Dale así, dale más, dale, movimenta Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que lleva adentro ¡Ay, ay, ay! Deña para el carbón Mamucha, deña para el carbón Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Siempre en verde, mami Te baila Salto grande Allá en la montaña Tengo que cortar Venita fresquita Para yo vender Venita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Mamucha, deña para el carbón Leña para el carbón Mamucha, deña para el carbón Búscale a la comba el palón Dale con el hacha hasta que caiga Búscale a la comba el palón Dale con el hacha hasta que caiga Pim, pum, pam Mamucha, deña para el carbón Pim, pum, pam Mamucha, deña para el carbón Cumbia, cumbia Siempre Verde, Mami Sí, señores, sí, señores El aplauso, Siempre Verde ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, Lisandro, un placer Un placer